Dios no es un abuelo, Dios es el Señor, Dios es Rey de Reyes, es Señor de Señores, es el Creador del Universo, es el que controla todas las cosas. Él no hace lo que tú le pides, Él hace lo que Él quiere. A veces es tan bueno que lo que tú le pides Él complace y te dice que sí. Pero no porque tú lo has pedido, es porque Él ha querido complacerte porque es bueno. Pero a veces unos van a pedir cura Señor y va a curar y vamos a ver un milagro. Y a veces otros van a decir cura Señor y no va a curar. A veces va a decir uno abre una puerta de empleo y Dios va a dar un empleo. Y otros van a decir abre una puerta de empleo y Dios no va a dar. Porque Dios es Dios, a veces dice sí y a veces dice no, porque es soberano. El problema es la imagen que nos han creado de Dios. Cuando yo estudiaba la mitología griega y yo veía a los dioses de los griegos, a Zeus, a Hades, y todos esos dioses, hermano, esos dioses no contendían con el hombre. Esos gobernaban, esos dominaban, esos realmente parecían dioses. Cuando yo llegué a la iglesia evangélica y me presentaron a Dios, oh hermano, desde que lo llamaban Diosito, a que lo llamaban Papito, ya empecé a ver que la gente tenía una visión de Dios un poco pequeña. Oh Papito Dios, dame estos... No hermano, ya cuando luego conocí gente que encima le exigía, porque yo declaro que mi familia es salva, porque yo decreto liberación para mi casa, porque yo profetizo puertas abiertas, yo pensaba, Dios que es un camarero que va con una libreta y va haciendo lo que le exiges y le pides. Entonces, primera cosa, nunca llegarías al rey de España y le dirías, yo declaro que vas a hacer lo que yo quiero. Entonces no llegues al rey de reyes y le exijas nada. Si no le exiges ni siquiera a tu jefe, ¿quién te has creído para exigirle al Dios de dioses, al rey de reyes, al señor de señores? A tu jefe le ruegas, le pides, le imploras, le lloras, ¿y a Dios le decretas? ¿Y a Dios le declaras? ¿Y a Dios le exiges? He llegado a ver gente que dice a Dios, si le declaras la palabra lo pones contra la pared porque no puede negarse. Y me quedo flipando, hermano. Gente que cree que coge a Dios de la camisa y lo pone contra la pared, tú dijiste eso, ahora lo cumples. Gente que lo he visto así, diciendo, tu palabra dice, cree en mí, serás salvo tú y tu casa, entonces salva mi casa porque lo dice tu palabra. ¿Cómo? Primero, no te lo dijo a ti, se lo dijo a un centurión. ¿Acaso hablaba contigo? ¿Acaso la palabra de Dios dice, todo el que crea en mí será salvo él y su casa? Mentira, no lo dice. Segundo, te puedo dar infinidad de relatos bíblicos donde uno se salvó y sus padres no. Solo que Jesús se lo dijo, Dios se lo dijo a ese centurión. Dios tuvo un trato con ese hombre y le dijo, cree en mí, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero eso no significa que tú veas a Dios. Tu palabra dice que si cree en mí, serás salvo tú y tú. ¿Qué has creído tú que eres? ¿Acaso parece que ahora tú eres Dios y Él es el siervo? Parece que cada vez que tú vas a orar, Dios llega corriendo y dice, ¡Deme aquí, Señor! ¿Qué puedo hacer hoy por usted? ¿Qué imagen nos han metido en la cabeza de Dios? ¿Un Dios que se desvive por vosotros? ¿Un Dios que os mima? ¿Sabéis por qué? Porque también han torcido en vuestra cabeza la imagen del Padre. La casa, el niño es el Señor y vosotros los siervos. Y por eso creéis que con Dios pasa lo mismo. Que vosotros que sois los hijos mandáis y Él va a obedecer. ¡Eh! Dios es un Padre de verdad. Y un Padre de verdad que sabe que el Padre manda y el Hijo obedece. Hermano, a Dios no se le exige. A Dios se le ruega. Yo no digo que no le pidas a Dios lo que tú quieres. Solo digo que nunca le exijas a Dios. Ruegale a Dios. Haz rogativas. Clama a Él. Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y sabes cuál fue la palabra de Dios? Pues adelante. Porque mi voluntad es que mueras. Isaías dice, Y quiso Dios quebrantarlo. Cuando Jesús dijo, ¡Hágase tu voluntad! Dios dijo, Amén. Mi voluntad es la cruz, hijo. Y a mí me duele más que a ti. Pero mi voluntad es la cruz. Porque es la única manera de que alguien pague por el pecado de esta gente. Le doble más que la gente pague por el pecado de esta gente. Aquí está mi voluntad. Gracias.